muy buenas chicas muy buenas chicos y siempre todo y estamos en una nueva noticia atentos todos porque llega wii u splatoon premium pack y es que o splatoon premium pack y es que a partir del 19 de junio podrás hacerte con el pack incluye una wii edición premium con 32 gigas de memoria y el juego splatoon ya sabéis el nuevo shooter adn 100% nintendo y es que la verdad es que todo el mundo está esperando este juego que es bueno es la primera nueva ip después de muchísimos años de nintendo 100% nintendo y ahora pues nos va a llevar con este nuevo pack de la consola que a partir del 29 de mayo de mayo perdón ya sabéis que podemos hacernos con splatoon en solitario y a partir del 19 de junio con wii u splatoon o splatoon premium pack la verdad es que el juego pinta impresionante esta nueva ip exclusiva de nintendo los chicos de nintendo dicen que si en su día disfrutaste de mario kart 8 y luego de smash bros este shooter no nos va a dejar indiferentes y la verdad es que calidad yo que lo he probado el juego lo he probado en la madrid game week os puedo decir que este juego pinta realmente muy bien fue muy divertido lo que pude probar en su día y yo pues os lo recomiendo y además tiene otros tienen muchísimos modos de juego que espero que podáis ver aquí en el canal el día que salga así que nada más muchísimas gracias a todos por estar ahí like y favoritos compartir nos vemos en la siguiente chao